Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es miércoles 5 de mayo y esta es la información que le tenemos preparada para el día de hoy. Bajo estrictas medidas sanitarias, se recibirán los votos de las y los ciudadanos el próximo 6 de junio. Las autoridades electorales presentan el protocolo de salud que será aplicado. Para fortalecer la cultura de protección civil en Tlaxcala, participará el 19 de mayo en el Macro Simulacro 2021. Suma la entidad 12.518 personas recuperadas de COVID-19 y 17.708 casos positivos. En los deportes, el portugués José Mourinho será el técnico de la Roma a partir de la temporada 2021-2022. En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide no aprovecharse de la tragedia tras lo ocurrido en la línea 12 del metro. En información internacional, Joe Biden quiere vacunar al 70% de los adultos para el 4 de julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y a nombre de mi compañera Aislet Lira, quien es titular de este espacio, le damos la más cordial bienvenida. Saludamos por supuesto también a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicana, quien nos estará apoyando a lo largo de esta media hora de información. Y saludamos a quienes nos están viendo en vivo a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien nos están escuchando a través de Radio Noticias Tlaxcala, Radio Antiplano o Radio Calpulalfan o nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Vamos a estar muy al pendiente de los comentarios que ahí nos emitan. ¿Qué le parece si damos inicio a la información de este miércoles? Y bien, le informo que los Institutos Nacional Electoral y Tlaxcalteca de Elecciones tienen ya listas las medidas sanitarias que se van a implementar durante la jornada electoral del próximo 6 de junio. Veamos la información y esté usted muy al pendiente. Los Institutos Nacional Electoral y Tlaxcalteca de Elecciones presentaron las medidas sanitarias que se implementarán en la jornada comercial del próximo 6 de junio para garantizar la salud de las y los ciudadanos ante la pandemia de COVID-19. A través de una demostración del proceso de recepción de votos, el vocal ejecutivo del INE en la entidad, Jesús Lule Ortega, explicó que los sufragios se recibirán bajo un estricto protocolo sanitario. Por su conducto, los ciudadanos puedan conocer los protocolos y los cuidados que ambas instituciones estamos implementando para garantizar esos dos derechos que antes he señalado a todos los ciudadanos. Lule Ortega resaltó la coordinación que existe con el órgano electoral estatal para que los votantes acudan a sufragar sin riesgo de contagiarse. Y concluimos precisamente porque tenemos una elección coincidente donde las casillas funcionarán para recibir la votación de ambas elecciones. De tal manera que ahí ambas instituciones, tanto el INE como el INE, pues tenemos que coordinarnos y trabajar conjuntamente para operar y hacer funcionar ese protocolo. Las autoridades electorales detallaron que en las 1.609 casillas que se instalarán en Tlaxcala contarán con este protocolo sanitario. Los votantes deberán portar de manera obligatoria cubrebocas o careta. La sana distancia será indispensable cuando menos de 1.5 metros entre cada persona. Antes y después de votar, se aplicará gel antibacterial a las y los ciudadanos. Durante el proceso de revisión de la credencial en la lista nominal, los funcionarios de mesas directivas de casilla no tendrán contacto directo con el votante. Todo será a la distancia, al igual que la aplicación del líquido indeleble. También indicaron que cada tres horas durante toda la jornada electoral se sanitizarán superficies y materiales electorales. Aán Morales, Ahora Noticias. Y bien, en más información, la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala al gobierno del Estado, Anabela Valos en Pualteca, visitó por segunda ocasión Chautempan, donde firmó sus 10 compromisos. Con el interés de atender a todos los sectores para que Tlaxcala mantenga la ruta del desarrollo y crecimiento, la candidata de la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabela Valos en Pualteca, acudió a Chautempan por segunda ocasión en esta campaña por el gobierno del Estado, para reiterar con los habitantes sus 10 grandes compromisos. Enumeró que se propone dar recursos extraordinarios a presidencias municipales y de comunidad para infraestructura básica, modernizar el mercado municipal, respetando los lugares asignados de los locatarios, remodelar el mercado nuevo, realizar una reforestación histórica en la Malinche y erradicar el gusano descortezador. Asimismo, mejorar la imagen urbana para atraer el turismo, entregar préstamos a pequeños y medianos textileros, artesanos y comerciantes, impulsar proyectos productivos para mujeres, reforzar la inversión en seguridad para instalar cámaras de videovigilancia y alarmas de pánico en todos los negocios, dar mantenimiento a los espacios deportivos y garantizar que la atención en los centros de salud sea las 24 horas. Al iniciar la segunda vuelta por los 60 municipios, la banderada del PRI, PAN, PRD, PAC y PS conversó con ciudadanos en las principales calles del centro de la cabecera municipal, en el Mercado Hidalgo y en la Colonia Reforma. En la gira, Lisette Vázquez en Pualteca, candidata a diputada local en el Distrito 9, y Salvador Méndez Acametitla, candidato a diputado federal de la coalición Va por México en el Distrito 2, solicitaron a los ciudadanos votar por estas alternativas el próximo 6 de junio. Aán Morales, ahora noticias. Y bien, por su parte, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, visitó Guamantla, esto con el propósito de presentar sus propuestas de campaña. Lorena Cuellar Cisneros, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, el gobierno del estado, visitó el municipio de Guamantla para presentar sus propuestas de campaña, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. En sus redes sociales difundió fotografías del encuentro que sostuvo con familias de esta región del estado, acompañadas del siguiente mensaje. Guamantla ya conoce nuestras propuestas en materia de salud, seguridad y economía. Seguiremos en comunicación con todas y todos ustedes. Esta campaña aún no termina. Hay mucho por hacer, mucho que dialogar. Lorena Cuellar es respaldada por los partidos Morena, PT, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social Tlaxcala. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. En tanto, la candidata del Partido Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Eréndira Jiménez Montiel, recorrió calles de Santiago Michac, en el municipio de Nativitas. La candidata del Partido Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Eréndira Jiménez Montiel, realizó una caminata por la comunidad de Santiago Michac, municipio de Nativitas, como parte de sus actividades de campaña. A través de un video que compartió en sus redes sociales, afirmó que su proyecto es la mejor alternativa para lograr derechos iguales para todas y todos en Tlaxcala. Eréndira Jiménez estuvo acompañada por simpatizantes y por el candidato de Movimiento Ciudadano a Diputado Federal en el tercer distrito, Federico Zárate. Adán Morales, Ahora Noticias. Y de igual manera, Evangelina Paredes Zamora, quien es candidata de Impacto Social, sí, a la gubernatura de Tlaxcala, visitó el municipio de Zacatelco. Evangelina Paredes Zamora, candidata de Impacto Social, sí, a la gubernatura de Tlaxcala, recorrió algunas calles del municipio de Zacatelco, al sur del estado. A través de sus redes sociales, compartió varias fotografías que muestran el diálogo que entabló con habitantes de esta demarcación. Zacatelco es testigo de que la construcción de la nueva Tlaxcala avanza favorablemente. Cada vez son más ciudadanos los que se suman a este proyecto que defiende las verdaderas causas sociales, escribió en su cuenta de Facebook. Con la información de Adán Morales, Ahora Noticias. Es momento de conocer la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide no aprovecharse de la tragedia tras lo ocurrido en la línea 12 del metro. Luego de que diputados del PAN de la Ciudad de México hicieran un acto proselitista frente a la trave de los vagones caídos de la línea 12 del metro, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó esta escena como una actitud irresponsable, que busca aprovecharse de la tragedia. Desde Palacio Nacional, el mandatario lamentó que en medio de una tragedia como la sucedida la noche del lunes y que ha dejado al momento 25 personas fallecidas, se busque hacer política en el marco de las elecciones federales. Al ser cuestionado sobre el amago de sindicalistas del metro de hacer un palo de labores en las 12 líneas del sistema de transporte colectivo tras el incidente, López Obrador los llamó a desistir de esto al considerar que con ello no se aporta nada. Y en nuestra sección Elecciones 2021 le presento la entrevista que realizamos a Irma Jordana Garay Loredo, quien es candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia a Diputada Federal por el Distrito 2. Veamos la entrevista. Es un gusto recibir en el estudio de Ahora Noticias a Irma Jordana Garay Loredo. Ella es candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia a Diputada Federal por el Distrito 2. ¿Qué tal, candidata? Qué gusto saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias. Saludo con mucho aprecio a todo tu auditorio y agradezco la invitación de hoy poder estar aquí contigo. Arrancamos. ¿Qué te parece para que la gente que te ve y te escucha en este momento sepa quién es Irma Jordana Garay? Experiencia, trayectoria. Platícanos de ello. Gracias. Pues fíjate que yo inicié... Mis padres son un hombre, una mujer de mucha lucha. Me comentan, me cuentan mis papás que desde que estaba en el vientre de mi madre, ella acudía a las juntas del partido hace ya un buen tiempo. Entonces, ellos iniciaron luchando, luchando y hoy a mí me toca estar aquí desde la trinchera donde estoy ayudando a nuestra gente. Hoy tengo la fortuna. Ya tuve el privilegio de servirle al pueblo de Tlaxcala, ya fui diputada local. Hoy, un nuevo reto muy importante que es el Distrito 2 Federal. Hemos recorrido los 15 municipios desde San Pablo del Monte hasta San Pablo Apetatitlán, uno por uno recogiendo las necesidades de nuestro pueblo. Quiero compartir también contigo y con todo tu auditorio que hoy tengo la fortuna de ser mamá. Felicidades. Gracias, Mario. Un gran guerrero tlaxcalteca de tres meses, que es el que me motiva todos los días a que yo salga, porque sé que necesitamos hoy servidores que amen a su pueblo. Claro. Entonces, el amor que yo le tengo a mi pueblo es el mismo amor que le tengo a mi hijo. ¿Por qué quieres ser diputada? Nosotros queremos ser diputadas porque tenemos que seguir apoyando la cuarta transformación de nuestro país. Como bien, todo cambio al inicio genera un caos. Sin embargo, hoy los mexicanos tenemos un digno representante y también necesitamos dignos representantes en la Cámara Baja. Entonces, hoy tenemos que seguir empujando las reformas a favor del pueblo mexicano y, por supuesto, que del pueblo de Tlaxcala. ¿Qué es lo que has propuesto? ¿Qué es, digamos, que tu carta fuerte, a diferencia de los demás candidatos? Mira, el salir a las calles la gente te da aire. La gente es nuestro aire. De eso vivimos. De eso nos alimentamos. A lo largo de este recorrido he escuchado muchas inquietudes, pero algo muy preocupante es el tema de la malinche. El tema de que hoy talar un árbol es quitar una vida. Entonces, los ciudadanos de nuestro distrito están muy preocupados por este tema y qué hemos propuesto. Es una sinergia, querido Mario. Desde el presidente de comunidad, presidente municipal, diputado local, diputado federal y gobernador. Necesitamos permanecer unidos. Este es tiempo de nuestro pueblo. Este es tiempo de que las autoridades podamos estar unidas para tener y mostrarles soluciones a nuestra gente. ¿De qué manera estás llegando a la ciudadanía ante esta pandemia, esta pandemia por COVID-19? Pues mira, es una valentía cuando tú llegas a un evento. La valentía de los ciudadanos de estar ahí, en primer lugar. Porque esta pandemia nos ha afectado a todos y seguramente tenemos algún conocido cercano que hemos perdido. Sin embargo, hoy la ciudadanía está dispuesta a ver nuevas caras en la política y sobre todo quiere ver servidores que realmente le sirvan a su pueblo. Ya lo ha dicho siempre nuestro presidente. El pueblo quita y el pueblo pone. Nosotros a los únicos que les tenemos que rendir cuentas es al pueblo tlaxcalteca. Y ellos serán los que tendrán que juzgar nuestro trabajo. Finalmente, candidata, ¿redes sociales? ¿Alguna página en donde la gente te pueda seguir, pueda buscarte? Estamos en redes sociales. Nuestro Facebook es Irma Jordana Garay Loredo. Sin embargo, yo les puedo decir la trinchera de Irma Garay es en las comunidades. Ahí me pueden encontrar. Yo soy una mujer cercana a la gente y seguro estaré ahí para escuchar a todas las inquietudes de nuestro pueblo. ¿Un mensaje final? Pues que este 6 de junio salgan a votar. Votar por el Partido del Trabajo, votar por Morena, votar por el Partido Verde Ecologista, es votar por la cuarta transformación de nuestro país. Hasta la victoria siempre. Agradezco la visita de Irma Jordana Garay Loredo, quien es candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, diputada federal, por el Distrito Número 2. Candidata, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Gracias a todo tu auditorio. Muy bien, ya son las 3 de la tarde con 16 minutos y es momento de ir a un breve corte informativo. No sin antes saludar, por supuesto, a quienes nos están viendo en vivo a través de nuestra página de Facebook. Saludamos a Mari Sochipa y también a Rocío Castrolira, quien nos ve desde San Pedro de las Colonias, en Coahuila. No se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos. Gracias por continuar en Ahora Noticias. Y siguiendo con la información, el día de ayer, candidatas y candidatos del PRI, PAN, PRD y de la coalición Unidos por Tlaxcala a las diputaciones locales comenzaron sus actividades de campaña. Al iniciar sus actividades de campaña, Juan Antonio González Necuechea, candidato del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito 4 con cabecera en Apisaco, presentó un paquete de iniciativas que llevará al Congreso del Estado de ganar las elecciones. Uno, el Banco de la Juventud será una realidad. Ahora ellas y ellos podrán decidir si quieren seguir estudiando o si se inician como emprendedores. Dos, eliminaremos de una vez y para siempre todos los trámites absurdos, engorrosos y caros que lastiman a las familias de Apisaco y de Tlaxcala. Primero, impulsaré de manera firme y decidida la ley para instaurar la Administración Pública Digital. Legislaré para que se duplique el presupuesto para el tratamiento a policías, médicos, enfermeras y enfermeros. Cinco, no sólo renuncio desde ahora al Fondo Moches, sino legislaré para que desaparezca. Por su parte, el abanderado del PRD en el tercer distrito, con cabecera en Shalostok, Uriel Moreno Macías, resaltó a través de sus redes sociales que trabajará bajo tres ejes rectores, escuchar, entender y atender. En tanto, Omar Milton López Avendaño, candidato de la Coalición Unidos por Tlaxcala a la Diputación Local en el Distrito 7, con cabecera en Tlaxcala, se comprometió a gestionar recursos para impulsar proyectos en favor de los ciudadanos. Es importante que los espacios y el Internet sean gratuitos para todos nuestros hijos que se educan desde casa. Nosotros vamos a dar Internet gratuito en todas las escuelas. De la misma coalición, pero en el Distrito Local 9, con cabecera en Cheutempan, Lisette Vázquez en Pualteca también inició su campaña. En sus redes sociales publicó, ¿Qué mejor manera de arrancar mi primer día de campaña que con la presencia de nuestra próxima gobernadora de Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca? Sin duda alguna vamos a trabajar muy fuerte de la mano para que al Distrito 9 le vaya muy bien. En el Distrito 2, con cabecera en Tlaxcala, candidata Diana Torrejón Rodríguez comenzó sus actividades proselitistas con un toque de puertas. A su vez, Sandra Exlapale Gómez, candidata en el Distrito 10, con cabecera en Guamantla, y Josué Cisnero Sirio, candidato en el Distrito 13, con cabecera en Zacatelco, compartieron en una transmisión en vivo el inicio de su campaña. Aán Morales, Ahora Noticias. Y por su parte, candidatas y candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala a las diputaciones locales hicieron lo propio. Candidatas y candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala a las diputaciones locales iniciaron este martes 4 de mayo sus actividades de campaña. Jaciel González Herrera, candidato en el Distrito 3, con cabecera en Chalostoc, arrancó su campaña con la pinta de bardas, según lo compartió en sus redes sociales. Por su parte, Mónica Sánchez Angulo, candidata en el Distrito 4, con cabecera en Apisaco, publicó un video donde solicita el voto ciudadano para llegar al Congreso local. Hizo lo propio Lenín Calva Pérez, candidato en el Distrito 6, con cabecera en Ixtacuíxtla. En tanto, Gabriela Brito Jiménez, candidata en el Distrito 7, con cabecera en Tlaxcala, y Miguel Ángel Caballero Yonca, candidato en el Distrito 10, con cabecera en Guamantla, transmitieron en vivo el arranque de sus actividades proselitistas. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Y en otro tema, la Secretaría de Salud del Estado reportó que Tlaxcala registra 12.518 personas recuperadas y 17.708 casos positivos de COVID-19. De acuerdo con el reporte del 4 de mayo, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 18 personas recuperadas, 2 fallecimientos y 10 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra 12.518 personas recuperadas, 17.708 casos positivos y 2.372 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, una se registró en la SESA y corresponde a una mujer de 85 años con diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el IMSS, falleció una mujer de 77 años con hipertensión arterial sistémica. El Estado registra hasta este momento 38.365 casos negativos y 7.221 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 7.358 se han registrado en la SESA, 6.740 en el IMSS, 1.892 en el Issste y 1.718 en otros espacios médicos. Mientras del total de fallecimientos, 790 se han registrado en la SESA, 1.103 en el IMSS, 428 en el Issste, 13 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 37 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 3.292 casos, Apisaco 2.146, Chautenpan 1.182, Huamantla 869, Sacatelco 806, Yauquemecan 600, Contla 502, San Pablo del Monte 494, Ixtacuictla 439, Calpulalpan 425, Totolac 412, Tetla 409, Panotla 392, Tlaxcala 376, Papalotla 351, Apetatitlán 330, Santa Cruz Tlaxcala 315, Zompantepec 310, Teolocholco 289, Xalostoc 286, Tepeyanco 222, Nativitas 202, Amahac 200, Xicot 5190, Tlatelulco 175, Tepetitla 168, Xaltocan 141, Tenancinco 136, Nanacamilpa 115, Tetla Tlauca 112, Terrenate 107, Ayometla 106, Guayotlipan 102, Tetlanocan 99, Ixtenco 83, Acuamanalateque Esquitla y Nopalucan 81, Coajomulco 79, Huaxinco 78, Axocomanitla 75, Tocatlan 72, Guapiaxtla 66, Sacualpan 63, Xilosoxtla 56, Alzayanca 53, San José Teacalco 52, Atlangatepec 50, Texoloc 49, Citlaltepec 48, Sanctorum 46, Santa Polonia Teacalco y Mazatecoxco 41, Muñoz de Domingo Arenas 40, Españita 39, Quiletla 35, Lázaro Cárdenas 29, Tecopilco 27, Benito Juárez 24 y Emiliano Zapata 13. Con información de la redacción Ahora Noticias. Y por otro lado, la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a participar en el primer Macro Simulacro 2021 que se realizará el próximo 19 de mayo. La Coordinación Estatal de Protección Civil invita a las instituciones públicas y privadas a participar en el primer Macro Simulacro 2021 que se llevará a cabo el próximo 19 de mayo a partir de las 11.30 horas. De esta manera, Tlaxcala se suma al Macro Simulacro convocado por la Coordinación Nacional de Protección Civil con la finalidad de fortalecer la cultura de protección civil en la entidad, además de reforzar las medidas de prevención y protocolos de actuación en caso de un desastre. La dependencia estatal detalló que el ejercicio de simulacro será con hipótesis de evacuación de inmuebles, por lo que invitó a los interesados a registrarse en la plataforma preparados.gov.mx diagonal macrosimulacro diagonal. La fecha límite es el 18 de mayo. Asimismo, quienes ya hayan registrado sus inmuebles en el ejercicio anterior solamente tendrán que seleccionar y validar los datos del mismo para volver a cargar el registro. A Morales, ahora noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos en el bloque deportivo. Manuel Águila le saluda con mucho gusto. Después de que se anunció que el portugués José Mourinho sería técnico de la Roma, esto generó un bombazo mediático. Para la Liga, para los fans y para accionistas. Aquí los detalles. El anuncio de que José Mourinho será el entrenador de la Roma a partir de la próxima temporada ha sido todo un bombazo en Italia. Para la Serie A, para los fans y también para los accionistas. Y es que poco después de hacerse oficial la llegada del técnico luso al banquillo del conjunto capitalino, las acciones de la Roma se dispararon en bolsa, aumentando hasta un 20% su valor. Una clara muestra del tirón mediático que sigue teniendo Mourinho, a pesar de su infructuoso paso por el Tottenham, donde por primera vez en su carrera se quedó sin ganar ni un título. Le tocará al luso hacer borrón y cuenta nueva, olvidar el pasado y centrarse en el gran objetivo de la Roma, reverdecer viejos laureles, aspirando de nuevo a un Scudetto que Mourinho ya sabe lo que es ganarlo. Máxima expectación pues en Roma por ver lo que es capaz de hacer de Special One en su regreso a la Serie A. Así es, Mourinho tendrá contrato hasta el próximo 30 de junio del 2024. Y también les recordamos que hoy hay actividad de la CONCACAF, donde Monterrey y América estarán buscando su pase a las semifinales de la Liga de Campeones. El primero buscará y estará jugando a las 7 de la noche y el segundo a las 9. Rápidamente mandamos saludos a Guillermo Irecta y Arturo Degante, que siempre están pendientes de la información de Ahora Noticias. Hasta aquí con el bloque deportivo, Marian Maestra, regresamos con ustedes para más información. Por favor, cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias Manuel Águila por la información deportiva. Y es momento de conocer qué ocurre en el mundo. Y es que Joe Biden quiere vacunar al 70% de adultos para el 4 de julio. Joe Biden puso una nueva meta de vacunación en la que se administrará al menos una dosis a 70% de los adultos estadounidenses para el 4 de julio, informó la Casa Blanca. Esta meta se fija cuando el gobierno toma medidas para facilitar que las personas se vacunen y que el país se acerque más a la normalidad. El objetivo incluye haber vacunado por completo a 160 millones de adultos para el Día de la Independencia. A nivel nacional, la demanda de las vacunas ha disminuido considerablemente, por lo que algunos estados no piden más de la mitad de sus dosis. Biden pedirá a los estados que haya más dosis disponibles para personas que llegan sin cita y solicitará a muchas farmacias hacer lo mismo. Y bien, hemos llegado al final de la segunda emisión de Ahora Noticias. Le agradecemos que haya estado con nosotros y por supuesto también despedimos a la maestra Miroslava Amador quien nos estuvo apoyando con la interpretación durante esta media hora de noticiero. Por favor, no se pierda los cortes informativos de 5 y 6 de la tarde, por supuesto el de las 7 de la noche y la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas. Yo soy Marían Gómez y lo espero aquí el día de mañana a las 3 de la tarde.